Tu te fuiste de entonces, más dinero, más juro de entonces Chico más rico de entonces, si en la serie de apoyos se llama el 9-11 Tu te fuiste de entonces, más dinero, más juro de entonces Chico más rico de entonces Chico más rico de entonces A la izquierda, vamos hacia la izquierda Hacia la izquierda